El alcalde del municipio de Arauca sigue con los consejos de seguridad en las diferentes comunas con el fin de escuchar a la comunidad para mejorar la seguridad de la capital araucana. Hoy fue en la comuna número 2. Siempre hemos tenido el acompañamiento de instituciones acá del gobierno nacional, policía, armada, ejército, migración, personería. Nos acompañaron algunos concejales. Aquí el objetivo era escuchar a los presidentes y ediles que nos den información, que nos ayuden a coordinar el trabajo para que estas estadísticas de inseguridad disminuyan en el municipio de Arauca. Hice una gestión hace algunos meses que haríamos la presencia del Ministerio de Defensa, que ellos también se comprometieran con este municipio, de qué manera podemos gestionar recursos para fortalecer las instituciones, para brindarle garantías a la comunidad y, repito, disminuir las estadísticas de inseguridad en el municipio de Arauca. Contamos con dos asesores, manos derechas del ministro de Defensa. Se llevan el mensaje al gobierno nacional, al señor ministro, pues para que trabajemos, para que conozcan la realidad del municipio de Arauca, que no es ajena a cualquier otro municipio del país, y lo importante es escuchar a la comunidad, que los inquieta, cuáles son esos puntos neurálgicos en materia de inseguridad, donde nosotros como autoridad podamos actuar y beneficiar a la comunidad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que en el tema de migrantes le toca es a Migración Colombia para que ellos le garanticen sus derechos. Hay el trabajo muy importante que haga Migración Colombia, no es nada fácil. Los venezolanos o los extranjeros, dice nuestra constitución, nuestras leyes, tienen los mismos derechos que un colombiano, que nosotros. Y la gente lo dice como muy a la ligera, como de manera muy popular, es que el alcalde debería recoger a los venezolanos en un camión y sacarlos por el puente. No, ellos tienen derechos, yo tengo mi competencia, yo no puedo tocar un solo venezolano, porque ellos también tienen derechos, lo estoy diciendo, y si Migración quiere hacer un trabajo con la administración, ahí estaremos. Pero aquí la máxima autoridad es Migración Colombia, considero que ellos están haciendo un trabajo, de acuerdo a las directrices del gobierno nacional, en los próximos días haremos una rueda de prensa, para hacer el lanzamiento del puesto de mando unificado por recomendaciones del Ministerio de Defensa para tratar esta problemática de los migrantes aquí en Araucan. El burgomaestre de los araucanos sostuvo que la comunidad debe de dar información donde se pueden esconder los delincuentes en la capital araucana. Es difícil, aquí necesitamos el recurso, pero nos pueden ayudar muchísimo los presidentes, los edibles, cualquier ciudadano que desee enviarle información, dar información a la Policía Nacional, al Ejército, a la Administración Municipal, eso nos va a ayudar, que nos informen dónde están los delincuentes, quién roba las bicicletas, quién roba los celulares, créanme que ellos conocen en los sectores quiénes están cometiendo estos delitos, y esa información es la que necesitamos, y ese es el principal objetivo, que todos nos comprometemos y ellos también hacen un importante trabajo para lograr los resultados. Los operativos que se han adelantado hasta el momento en el municipio de Arauca han dado buenos resultados. Sí están dando resultados, lo importante es que la comunidad quiere ver a las autoridades en las calles y eso estamos haciendo, estamos haciendo operativos, estamos informando a la comunidad, pero si nos ayudan, los resultados van a ser mejores. Los consejos de seguridad seguirán en los próximos días en otras comunas de la capital araucana.